Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí me tenéis en el jardín del más allá, en el jardín del lado oscuro. Un jardín que está en la misma terraza de Macapeta. Y del que Macapeta simplemente podéis disfrutar mediante la tecnología. Con la cámara de... bueno, con el filtro negativo que tienen la cámara de algunos teléfonos móviles. Pues con ese filtro se ve este jardín oscuro, este jardín invisible para la humanidad si no es por la tecnología. Daros cuenta que hay distintos tipos de cámaras o filtros para cámaras. Rayos X, infrarrojos, ultravioletas. Que nos podrían mostrar, o nos pueden mostrar, este tipo de mundos ocultos, digamos, a nuestra percepción. A nuestra visión. A nuestra forma de ver el universo. Ese universo que os dije que simplemente nosotros creamos. Darnos cuenta, por ejemplo, de que estáis así en algún local, en algún bar, en alguna discoteca, en la que sabéis que es un tipo de luz distinta. Y hace que objetos que, bajo la luz del sol o bajo la luz de una luz blanca normal de una bombilla, no tengan, digamos, un aspecto extraordinario. De que son, digamos, alcanzados por la luz negra de estos locales, se convierten en fluorescentes y demás. O sea, son como colores que, según la luz que les dé, los podemos ver de una forma u otra. Quizá hay algunos objetos que, si les da un tipo de luz o los vemos a través de un tipo de filtro, pues los podamos ver y otros no los podamos ver. O sea, son universos y mundos que están aquí, ya os digo, como el jardín de Macapeta, delante de nosotros, pero que no los podemos ver. Y no simplemente porque sean microscópicos, sino porque nuestra capacidad de percepción no nos lo permite. Os he hablado por ahí en algún vídeo también de, al igual que todas estas cámaras que os digo, rayos X, infrarrojos, ultravioleta, negativo, pues hay un doctor, un genio doctor de la ciencia, que al parecer ha inventado, digamos, un tipo de telescopio, digamos, con unos filtros especiales, unas lentes especiales, que lo que ha hecho ha sido descubrir, pues eso, un mundo invisible y oculto para la humanidad, al menos para la mayoría. Un mundo que ha descubierto con este telescopio y que ha descubierto que somos merodeados, o sea, alrededor de la Tierra, en el cielo, merodean una infinita cantidad, digamos, de seres de distintos tamaños, que ya algún que otro, digamos, investigador nos había mostrado parte de todos estos seres que se mueven, ya digo, alrededor de nosotros en el cielo y que son seres inteligentes y que incluso merodean frecuentemente y con insistencia, pues, centros, digamos, importantes, instalaciones importantes para la humanidad, centros de investigación, centros militares, centros de conocimiento, o sea, son seres que son inteligentes, no los podemos llamar extraterrestres porque pertenecen aquí, a este mundo, quizás interdimensionales, porque están, digamos, en otro universo inalcanzable para nuestra percepción y que solo podemos ver, ya digo, gracias a la tecnología. Todo esto, ya digo, nos muestra que hay una gran cantidad de colores, hay una gran cantidad de objetos, de cosas y de seres vivos que están aquí de delante de nosotros, conviven con nosotros, quizás la capacidad de percepción o el poder o la conciencia o la tecnología que, digamos, tengan unos u otros seres, tanto el ser humano como estos seres que, ya digo, podemos llamar interdimensionales, pues los puede hacer a unos u otros de actuar o interactuar en uno u otro eso, universos paralelos, estos son como universos paralelos, están en el mismo sitio, pero unos son perceptibles para unos seres y otros para otros, aunque ya digo, ¿qué ciencia y qué tecnología tienen unas u otras formas de vida de estas que son invisibles o casi invisibles para nosotros? ¿O qué formas tenemos nosotros de interactuar con todos estos seres vivos, por decirlo de alguna manera? Danos cuenta que en centros de investigación y desarrollo como el CERN, por ejemplo, una de las cosas que se hace es estudiar, o sea, con distintas formas y cámaras, con distintos filtros, digamos, elementos químicos y demás, y que quizá aún no los tenemos, digamos, del todo estudiados, y que con distintos filtros y a distintas velocidades, pues quizá van haciendo fotogramas y los van estudiando poco a poco. Daros cuenta que en la misma tabla periódica, la mayoría de los elementos que conocemos y que, bueno, bien, pues se han estudiado porque se pueden, digamos, coger, se pueden analizar de distintas formas en un laboratorio, pero hay muchos elementos químicos que quizá sean, eso, descubiertos, por ejemplo, en el CERN, que son, digamos, van tan rápidos que son imposibles de detectar y de estudiar, como todos los seres vivos estos que ha descubierto el doctor Ruggero, invisibles. Y bueno, muchachos, ya no me lío más y eso, que somos uno, que soy otro tú.